Los cambios hormonales durante el climaterio y la menopausia pueden causar en algunas mujeres síndrome de ojo seco, padecimiento que afecta a entre 10 y 20% de la población femenina a nivel mundial, señalaron especialistas del Instituto Politécnico Nacional. La investigadora del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, María Alejandra Guerrero Cepeda, explicó en la Gaceta Politécnica que esta afección se caracteriza por sensación de arenilla en los ojos, irritación y dolor ocular. Dichos síntomas están relacionados con los cambios hormonales bruscos que generan alteraciones en la secreción de todas las mucosas del cuerpo, incluida la modificación de la cantidad y calidad de la película lagrimal. Guerrero Cepeda refirió que el tratamiento para esta enfermedad debe ser personalizado, para lo que se necesita considerar de manera integral las características de la paciente, esto debido a que existen muchas condiciones metabólicas, hábitos y opciones de tratamiento con lubricantes que actúan como lágrimas artificiales. La composición y concentración de estos medicamentos es diferente, lo cual es importante tomar en cuenta cuando la patología es crónica y deben aplicarse de manera permanente.